En la semana epidemiológica número 34 en la zona 6, existen 535 nuevos casos de COVID. La mayoría de estos se registran en el Azuay, pero a pesar de esto informó que no se ha visto la necesidad de aumentar la ocupación de camas en los centros de salud. Los pacientes se mantienen en la casa con un tratamiento domiciliario sin mayores complicaciones. En la zona 6, para el área de hospitalización, estamos de momento con una oferta de 70 camas, están ocupadas 20 y no han variado los datos. Más bien los pacientes son dados de alta con prontitud, con una estancia hospitalaria bastante baja, si comparamos con semanas anteriores. A esto se suma la minga de vacunación llevada a cabo por el Ministerio de Salud, la misma que tuvo una favorable acogida por parte de los ciudadanos. Como son, estamos con un porcentaje de vacunación del 50%, en la provincia de la Azuay estamos con el 52% y hay datos similares en la ciudad de Cuenca. Pero continuamos invitando a la ciudadanía a que se vacunen por favor, a que aumentemos estas coberturas, sobre todo vacunar a nuestros niños, niñas, adolescentes, ya que están en un inicio de clases. Con esto se busca evitar dificultades en la salud de los niños en caso de contagio. Además, recordó que se debe hacer uso de la mascarilla en los espacios cerrados. Si no podemos garantizar este distanciamiento, si estamos con signos o síntomas respiratorios, si tenemos duda de alguna enfermedad, asistir también a nuestros centros de salud que les pueden dar la atención oportuna y sobre todo el diagnóstico más acertado y un tratamiento adecuado. En cuanto a la virola del mono, informó que existen 16 casos, 15 en Azuay y 1 en Cañar. La mayoría están entre los 20 y 49 años. De igual forma, se mantienen en aislamiento domiciliario. No ha habido necesidad de hospitalización hasta el momento. También se ha levantado el cerco epidemiológico de absolutamente todos los casos y se va viendo la necesidad o no de la toma de muestras. En el cerco epidemiológico está un aproximado de 50 personas. Estima que según pasen los días estos datos bajen, por lo que hizo un llamado a los ciudadanos que en caso de contagiarse de la virola del mono, mantengan la calma. Porque esta puede iniciar con signos o síntomas respiratorios, que de inicio puede ser muy similar a cualquier enfermedad respiratoria. Pero se suman las lesiones en la piel. Lo más recomendado es acudir a una atención oportuna y no automedicarse.